Hola amigos nanianos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Siempre Almorranas Hoy hemos visto exactamente lo que no hay que hacer cuando le vas ganando al Real Madrid que es cagarse por la bata abajo y cambiar el estilo de juego que es lo que ha hecho el entrenador del Dortmund que cuando iba dándole una paliza al Madrid 0-2, cuando le iba dando un baño de juego, uno más y ya ni me acuerdo cuántos cuando el Madrid estaba contra las cuerdas y viéndolas venir con un 0-2 y con varias ocasiones paradas por Courtois que otra vez volvió a salvar al Real Madrid, pues introduce a un defensa y quita a Binoy Guitens lo que se llama, que era el mejor jugador del Dortmund hasta entonces, yo de verdad no sé, yo no entiendo nada yo ya me da la risa porque, y que nos viene fenomenal esta victoria, ahora la explicaré al Barça le viene fenomenal esta victoria del Madrid, está remontada porque van a venir al Bernabéu creyéndose que lo van a meter 5 y lo más seguro que sea al revés, de hecho si hubieran perdido yo estaba preocupado en la primera parte porque decía, ostras, un Madrid herido con un 0-2 ante el Dortmund el sábado, cuidado, no, pero este Madrid ahora que viene con Vinicius creyéndose el rey del mambo, nos viene fenomenal, os lo digo sinceramente estable, estallo bochorno, implosión explota mi molo hoy si siento cólera porque Borussia dormo ganando 2 goles a 0 pudiste humillar al Real Madrid y le has regalado el partido al final en el segundo tiempo, como es posible que te clavan 5 goles en un segundo tiempo, no digan madrilista que es una noche mágica que el ADN de Real Madrid si el Borussia dormo les ha regalado el partido el día de hoy tuvieron para humillar al Real Madrid lo llevaban 2 a 0 se podía venir el tercero, el cuarto, el quinto para el Borussia dormo era humillada la que se le venía al Real Madrid y han regalado el partido el día de hoy no deberían de estar festejando a madrilista si los estaban humillando 2 goles a 0 les han regalado el partido con los cambios que ha hecho el Borussia dormo y metiéndose a la cueva todo el equipo atrás solo porque iban ganando 2 a 0 seguían que salir en el segundo tiempo como en el primer tiempo, Borussia dormo a ganar ese partido a meterle el tercero al Real Madrid pero saben que madrilista los invito a ver a papá Barcelona ellos si le van a demostrar que a nosotros no nos van a meter 2 goles y vamos a tener que remontar y en el Clásico vamos a ganar nosotros le vamos a ganar al Real Madrid y si lo vamos a humillar lo vamos a humillar unos 4 o 5 a 0 en el Clásico así que visca Barça que este equipo se anda goleando y no lo andan humillando como ustedes los humillaron en el primer tiempo y porque le han regalado el partido el día de hoy dale al like si te gusta el contenido suscríbete si todavía no lo estás siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales